Nos has venido Nos has venido, Señor, con tu sangre Lo es hecho de nosotros, un reino para Dios Sea para siempre, bendito y alabado Jesús que con su sangre nos predivió Señor Jesús, con tu preciosa sangre Púbrenos del mar Sangre de Cristo, perro de Dios encarnado Amado Jesús, adorable Sangre de Cristo Ven amada en la cruz Sangre de Cristo Ven amada en la cruz Sangre de Cristo Consuelo de los maribundos Sangre de Cristo Beso de nuestra salvación Amado Jesús, adorable Sangre de Cristo Y en la cruz Consuelo de los maribundos Amado Jesús, adorable Limbolado en el calvario, el mostró su amor por mí, todo preso del pecado, sucio el pecado, encima del miedo. En un momento importante, en un distante, muy decisivo, fue por él o por mi amado, mi amado Padre, que guía mi salvación. ¡Sangre que me da la paz! ¡Sangre que me purifica! ¡Sangre que me revive! ¡Preciosa sangre! ¡Sangre de Jesús! ¡Sangre que me purifica! ¡Sangre que me revive! ¡Preciosa sangre! ¡Sangre de Jesús! ¡Sangre de Jesús! ¡Sangre de Jesús!